El hogar temporal le puso cielo, pero de repente, ¡pocket! ¡Eso! Un gato en tu casa la vuelve un hogar. Si tú vienes a Gatilandia y no traes ninguna idea, caminen y vayan viendo quién los escogen. Dile, me quiero ir contigo. Soy hermosa y me porto bien. Sí, sí me gustan. Soy más perruna, pero sí me gustan los gatos. ¡Qué poquete linda! Cualquiera que ustedes eligen, ya sea bebés, aquí en el cunero, o en maternidad, o en la casa, 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 o en la casa. Los requisitos son traer una copia de su identificación, comprobante de domicilio, una transportadora para llevarse al gatito y el gatito vaya a gusto y sin nervios. Llenar un formato de adopción aquí, adentro con nosotros. Es un mundo, a la hora de darles el comer, o sea, no hay forma de abres costales de 20 kilos y abres costales, y no alcanza. Y, bueno, pues, la arena, las platas, los medicamentos, es un barril sin fondo. Cuando tú estés enfermo, el gato no se te va a separar de la cama. Muchas gracias.